y qué pasa chicos en esta ocasión voy a contestar una pregunta que me hacéis bastante sobre el tema de mac y es sobre la seguridad en este caso es hace falta un antivirus en mac bueno pues si quieres saberlo mira este vídeo bueno pues como comentábamos en la intro hay mucha gente que me está preguntando si hace falta tener un antivirus en un mac vale a ver la respuesta es la siguiente sí y no me explico a ver hace falta un antivirus en mac pero no por los virus en general que hay en las aplicaciones porque como bien sabéis la fama de apple es que no hay virus en un apple vale porque es muy interesante el sistema que tiene tan cerrado de apple precisamente por eso porque la cuestión es que para que una aplicación salga a digamos para un mac tiene que estar testeada totalmente por apple entonces es muy difícil colarle hombre puede ser que alguna vez le puedan colar alguna apple pero pero la verdad es que por eso se instala casi todo de aplicaciones o el sistema te avisa de que no instales programas externos ahora porque tengo yo un antivirus por el malware porque sí que a un navegador como el cron o como como safari digamos que si hay como un tipo de virus específico en el cual te secuestra el navegador te pone cosas que no deberías se te abren un montón de ventanas o sea todo este tipo de cosas vale a efecto de navegar en internet sí que es importante tener un antivirus vale en un vídeo que os dejo en esta tarjeta de aquí arriba y en un link en la descripción os dejo el cómo son los programas básicos que yo tengo en mi mac entre ellos básico es tener un antivirus de hecho es prácticamente lo primero que pongo en realidad se trata del avas free porque es gratuito mirad pones avas free mac y aquí el primero que tenéis siempre que ponga avas puntocom vale no lo descargues de ningún tipo de sitio este es el sitio oficial y aquí simplemente con darle a descargar gratis ya automáticamente os vais a ver que sale esta ventana y se os va a descargar ya está descargando en la carpeta descargas vale lógicamente da igual que lo hagas con chrome que lo hagas con safari ópera cualquier navegador que tengas en internet vale la instalación es muy sencilla o lo dejo en el vídeo de arriba no en el vídeo de las aplicaciones básicas no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado pero quiero demostraros cómo funciona vale tiene una serie de barreras vale yo por ejemplo hay muchas veces que por ejemplo en un tutorial que tengo que haceros ahora sobre las descargas en mac vale la primera parte fue como descargar programas y música con amule os dejo el link en la tarjeta y en la descripción del vídeo os dejo el link al vídeo vale de cómo descargar con amule vale cómo se instala mule y demás pues hay otro vídeo que me tiene un poco de cabeza porque resulta que veréis si yo busco un torrent que es una aplicación que yo tengo instalada en el sistema vale en realidad este es el torrent oficial vale veréis que ocurre si yo le doy a descarga gratis perfecto se me ha descargado aquí me voy a ir a descargas lo voy a ejecutar y mirad curiosamente qué ocurre el avast acaba de digamos salvarme de todas estas amenazas que me está intentando instalar entonces me ha bloqueado la instalación si no tienes un antivirus esto se instala y no sé exactamente lo que te puede llegar a hacer te puede secuestrar el navegador y todo eso te puede o sea qué significa secuestrar el navegador hay veces que tú tienes una página que parece google pero que luego resulta que no es google entonces si tú buscas algo en google te va a dar sólo los resultados que ellos quieren es como que para cobrar la afiliación y para y para todo te van a derivar tu tráfico a la zona donde ellos quieran vale o sea te va a dar sólo los resultados que a ellos le interesen vale a digamos esta pequeña mafia o que ganan dinero con todo esto lógicamente entonces el secuestro del navegador es algo muy muy habitual sobre todo cuando instalas programas que lea realmente son para hacer cosas no legales vale un torrent realmente es para poder arrancar los archivos torrent que todos sabemos que es para descargar películas vale entonces qué pasa que no me puedo fiar ni de la versión oficial de un programa por lo que estáis viendo gris me ha bloqueado la instalación por lo cual desecho instalar torrent ahora mismo el ordenador que ocurre que ya os haré un tutorial más adelante de cómo poder instalar este programa sin riesgos vale esto solamente lo quería demostrar para que veáis por qué es importante tener el avast o tener un antivirus en el mar y no es porque haya virus en mac es porque realmente te bloquean las instalaciones que son malware vale bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo os dejo una recomendación suscríbete a mi canal es muy fácil sólo le tienes que dar al botón de suscribirse y luego no te olvides darle a la campana para recibir las notificaciones pero ojo porque tienes que darle a las opciones y comprobar que van a llegarte todas las notificaciones de los vídeos si no te vas a perder algún vídeo y si te ha gustado compártelo con tus amigos gracias adiós